La Boca Bellaneda Era un buen amigo, muy noble y servicial Fue hombre entre los hombres, fue taita entre matones Pasó su vida breve, allá en el arrabal Donde se oye de noche, la ronda de botones Y en un café de barrio, solloza un bandoneón Era un malevo sin trampas, sin padrinos ni alocadas Nada de compadreadas, pero de temple y de acción Casero lo vio jugarse, sin achicar la parada Y en el ampa está sentada, su fama de gran varón Pero una noche de esas, allá en Avellaneda Guapiándole a la yunta, por dentro el arrabal Sonaron cuatro tiros, y sobre la vereda Caía Cruz Medina, blandiendo su cuñal No me pregunten agentes, quien fue el hombre que me herido Pues era tiempo perdido, porque no soy delator Déjeme nomás que muera, y de esto nadie se asombre Que el hombre para ser hombre, no debe ser batidor Opa A la valladera Sabor, sabor Manrique Ay, ajá Vaya, 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 vaya Sí Elijo